It's my sweet beginning Pero ya en esta versión de la 0.13 pues si me funcionó Así que te la estoy trayendo aquí para que pues la descargue la aplicación Es una aplicación igual que Toolbox Que vamos a usar esta hasta que se actualice porque obviamente pues es muy buena Pero yo siempre he usado Toolbox por los mods y no por otra cosa Porque esta aplicación también tiene otras cosas muy buenas Como lo que sería poner texturas, skins Igual se pueden los mods pero no son como cualquiera Es decir como se puede hacer en el Toolbox Pero pronto estará esta actualización cuando salga en el CP0.13.1 Que va a salir pronto chicos Según yo porque como sabemos pues ya esta versión de la 0.13.1 Pues ya va a ser la última Win Pero que será la 0.13.1 Por lo que pues estoy feliz por eso porque ya pronto va a salir para ellos Y si pues ponen el soporte voy a subir también lo que sería mods para ellos Por lo que espero que también les guste eso Ay pues no le voy a subir hija No le di, ya tengo buena puntería Y bueno aquí como vemos la aplicación Aquí como a la derecha superior Vemos aquí lo que sería Aquí pues el icono de MCP Master Aquí podemos encantar Tenemos varias opciones, me gusta bastante Aquí podemos hacer de día, de noche, survival, creativo Vamos a hacer nuestro survival Como ya cambiamos y lo hicimos totalmente bien No tiene bugs ni nada Aquí también podemos cambiar el clima, rain Para que si aquí como estamos viendo ya esta lloviendo Igual podemos hacer que truene Aquí para que se pongan truenos Como vemos esta con algunos truenos Por ahí ustedes ven que están con truenos También podemos lo que sería aquí pues el nivel Si queremos que sea bastante experiencia 977 experiencias Yo no voy a dejar que sea ninguna Aquí si podemos volar Aquí verdad chicos Vamos a ver si podemos aquí Que no sé si MCP Master se podrá usar Para lo que sería servidores Si fuera así sería muy chido Porque aquí podremos volar Incluso ser invisibles Tal vez esa sería una opción O un tipo de hack Según yo no sé si se puede Pero aún así pues ustedes me dejan en los comentarios Si se puede hacer este hack Sería épico Y bueno igual aquí podemos volar Podemos ser invisibles Aquí nos vamos a poner tercera persona Para que vean que sea invisible Bueno que raro esta esta opción Debería ser invisible Bueno seguro soy invisible Pero a una manera verdad Tal vez si en esta persona Pues aún sigue viéndose en Steam Y bueno aquí también Como estamos viendo Pues podemos cantar las cosas Esto pues empezamos aquí con el inicio De la presentación Ya lo vieron esto Pero aún así como vemos Igual todas las armaduras Igual es todas las espadas Aquí podemos ponerle Pues esto Es que lo malo de esta aplicación Es que pues está en inglés Entonces Para los que no sabemos inglés Que la mayoría Igual nos va a ir un poquito mal Pero aún así no importa Igual podemos añadir Esto como favorito Para que sea como favorito Como un efecto favorito Esto es una opción Que me gusta bastante Porque no está en el CP Toadbox Bueno en Toadbox Verdad Aquí imitando un montón de nombres Aquí tenemos los ítems Como estamos viendo Estos son de la 0.2 Igual son de todos Aquí lo nuevo Aquí vemos las pociones De invisibilidad De resistencia Aquí vemos los ores O es decir Aquí los minerales Los tintes Entre otros Aquí otros cubos Como sería la lana Y todo Igual aquí vamos Si nos queremos agregar algo Nada más vamos a tocar Aquí nos vamos a agregar la madera Vamos a agregar Nos varias cosas Aquí vamos a agregar Aquí vamos a seleccionar 16 Como ya tenemos 16 De todo acá Vemos que ya tenemos la espada Y todo lo que queríamos Esto es algo que me gusta También igual Porque se lo hace muy rápido Aquí también Como vemos la comida Aquí esto Y aquí los Bueno los spawners Igual aquí también tenemos Aquí los mods Por si ustedes Quieren igual Que aparezcan así como No huevos Sino que aparezcan ya así Es una opción Que no me parece tan útil Pero pues Es una opción Aquí vemos esto Que no sé para qué es Seguro es para el pack Que nosotros tenemos Bueno sin pack Aquí esto se les seleccionan Los packs También se guardan Una opción muy útil Igual podemos aquí También teletransportarnos Vamos a poner esta posición Digamos Vamos a poner que sí Que sea esta Y ya nos ponemos Esta posición Ok Nos vamos a ir un poco más lejos Me voy a quitar Esto es algo que se ve Muy raro Y nos vamos a ir por aquí Digamos Vamos a irnos Pues yo que sé Nos vamos a ir por aquí Yo sí voy a hacerlo bien Porque ya me está molestando Esto que sea de noche Sinceramente Esto de día Esto de día Yo creo que también A mí en mi dispositivo Como que tarda un poquito En su vez No sé Pero hoy Vamos a irnos por aquí Para que vean Vamos a poner Aquí Vamos a Digamos que ya estamos aquí En algo diferente Y todo Y no vamos a tener Que transportar Aquí Y bueno aquí no Confirmar Vamos a irnos A la 1 Para que vean Ya estamos en la 1 Igual Estamos en esta posición Vale chicos Aquí ya se me hace Esperemos que me cargue El micrófono Ya me está cargando Igual que pues Como vemos Este es el enta Que es una opción De mierda Que me iba a presentárselas Y pues ahora sí Vamos con lo que Seguirá la aplicación En sí Aquí como estamos viendo Aquí tenemos también Esta opción De ver las noticias Aquí subir Como ya les había dicho Las texturas Aquí vemos Que pues ya Se subió Este mapa Esconde Esconde Cake Pues Entre otras cosas Aquí vemos Aquí esto Comentar Y otras cosas Tontas Aquí podemos ver Las texturas Las seeds Y los mods Aquí vamos a poner Las seeds Para que vean Aquí ustedes Se pueden hacer Un usuario Y aquí pues Pueden ver Aquí vemos Estas seeds Uy Esto está bien chida MCP Master Siempre aparece Este logo Aquí vemos Lo caliente Es decir No, no No lo caliente Verdad chicos Y no lo bueno Ustedes me entendieron Porque esos son Un poco raritos Así que No lo caliente Y bueno chicos Aquí también Los skins Y todo eso Aquí vemos A Derpy Una chica Halloween Y esta cool Y como vamos Pues eso sería Aquí la aplicación Igual ustedes Pueden importar Una textura O un mod Que ustedes Quieran propiamente Que nos vea Esta aplicación Porque hay mods O texturas Que obviamente Que no están En la aplicación Y todos ustedes Si ya estararon De otra fuente De otra fuente Por decirlo Si pueden importar Las cosas Mapas Esquines Texturas Y otras cosas Y pues eso sería La aplicación Espero que les des Like al video Suscríbete